Presidente Petro, usted dice que la revelación de la confesión de su hijo en semana fue aberrante y delictiva. Lo invito a que vea con atención el testimonio de su hijo Nicolás Petro. Allí él sí habla de prácticas aberrantes y delictivas. Luego, usted muy hábilmente trata de confundir diciendo que tal vez Euclides Torres solo pagó un evento en pre-campaña. Según el testimonio Nicolás, usted está faltando a la verdad. Su hijo confesó ante los fiscales que Euclides Torres fue el gran financiador de toda la campaña presidencial de su papá en 2022. O sea usted, Gustavo Petro, presidente de Colombia, que todos los eventos de campaña y pre-campaña los financió Torres y hasta pagaba entre 20 y 30 millones de pesos mensuales para suplagar los gastos su sede política en Barranquilla. También confesó que usted sí sabía de la financiación de Euclides Torres a su campaña y que el dinero aportado por Torres fue en efectivo y no se reportó. Dijo además que no solo Euclides Torres dio dinero para su campaña, también lo hizo. Según Nicolás, el reconocido empresario Cristian Daez y que en una reunión con él usted aprobó esa financiación. Como dato importante aseguró que Daez financió la campaña paralela de su esposa Verónica Alcocer y que él vio en una oportunidad que Daez le envió a su esposa entre 50 y 100 millones de pesos en un borral. Todo esto sin contar que Nicolás confirmó en la fiscalía que toda la plata que recibió el hombre Malboro y otros por lo menos 300 millones de pesos fueron a parar también en la campaña suya. Así que aquí lo único que parece aberrarte por la confesión de su hijo Nicolás es todo lo que según él usted y su gente hicieron para llegar a la presencia.